Yo soy Cris Rúa y les cuento que ya se está llegando la hora, ya estamos a unos diitas del Agiles 2019 que esta vez va a ser en nuestra hermosísima ciudad de Cali, la más alegre de todas. Es un momento muy bacano, a mí me encantan, me encantan los eventos de Agiles Colombia y los espero con muchas ganas cada año porque ahí se reúne la gente que tiene un conocimiento enorme, siempre. Yo siempre respeto a mucho a todos los que están allá porque cada persona tiene algo que compartir que es excelente, ¿sí? Vayamos con la mente abierta a escuchar todas estas bellas cosas que nos van a llegar y para que nos conozcamos entre todos y siempre a vernos como amigos que somos allá. Bueno, los quiero mucho, un abrazo. ¡Chao!